El músico antioqueño Juanes denunció con tristeza e indignación el uso indebido de una de sus canciones para hacer política. El partido español Vox de ultraderecha habría usado la canción «A Dios le pido» para sus campañas. Esto causó la indignación de Juan Esteban Aristizábal tanto por su uso político como por el no pago de regalías. Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado como alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción «A Dios le pido» con el fin de hacer campaña política, escribió Juanes en su cuenta de Instagram. El vídeo al que se refiere Juanes fue publicado en la cuenta oficial de Vox en Twitter. El mensaje que acompaña dicho vídeo dice lo siguiente «Necesitamos tu ayuda». Nos ha llegado esta canción «Nos ha llegado esta canción y queremos usarla en nuestros actos». Ayúdanos con tu retuit a encontrar a la chica que pone la voz. Si la conoces dile que contacte con nosotros. Si la conoces dile que contacte con nosotros guiñando el ojo tijeras pic.twitter.com barra mvbzxqltj.com. El video intercala imágenes de varios monumentos y paisajes de España con miembros del partido, especialmente de su líder, Santiago Abascal. La versión de la canción cantada por una mujer cambia el «A Dios le pido» original por «A Vox le pido». Reclama a esa formación de ultraderecha que gane las elecciones para gobernar España. Ante la publicación del vídeo, Juanes pidió «A todas las personas involucradas que dejen de difundir el vídeo, de propaganda política y de ese modo, respeten la creación artística original, me reservo ejercer todos los derechos que las leyes me otorgan para que se respete la integridad de mi canción», concluyó el cantante. Más noticias aquí lo último de en tu correo. Más noticias. 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 Gracias.